Esta noche bailamos, te doy toda mi vida Quédate conmigo En la noche bailamos, te doy toda mi vida En tus manos, te doy toda mi vida En la noche bailamos, te doy toda mi vida No, 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 no Bailamos, let the rhythm take you over Bailamos, te quiero Tu amor mío, bailamos We'll live this life forever Bailamos, te quiero Tu amor mío, te quiero Tonight I'm yours We can make it happen, I'm so sure Now I'm letting go There is something I think you should know I won't believe in your sight We're gonna dance through the night I wanna reach for the stars Bailamos, let the rhythm take you over Bailamos, te quiero Tu amor mío, bailamos We'll live this life forever We'll live this life forever Bailamos, te quiero Tu amor mío, te quiero Te quiero Te quiero Mi amor Bailamos Let the rhythm take you over Bailamos Te quiero Bailamos Let the rhythm take you over Bailamos Te quiero Bailamos Te quiero Let the rhythm take you over Bailamos Te quiero Bailamos Te quiero Bailamos 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 Te quiero Bailamos Bailamos